Yo no descanso bien, sueño mucho. Sí, sueño mucho, así que no descanso bien. ¿Quizás por preocupaciones? No sé por qué. Yo me siento bien, pero cuando me acuesto, no sé, si es que estoy cansada o estoy apurada, no sé. No, es bastante embromado hasta. ¿Hay preocupaciones? ¿A eso se refiere? Sí, bastante. Usted ve las paradas, acá paradas, los micro acá, allá. Tenés que andar muchísimo. Y está todo mal, no está bien. No, no, yo no tengo problemas. Me desconecto totalmente y duermo tranquilamente las horas necesarias y todo bien. Por suerte no me desconecto. Algo natural, no es que hago algo ni nada. Así que bien. Y me despierto con muchas ganas de seguir. Adelante. Bueno, siempre depende de cómo nos ha ido en el día. Si nos ha ido bien y somos felices, nos acostamos y descansamos enseguida. Y si tenemos preocupaciones, a veces las llevamos al lugar de descanso y nos impide dormir bien. Sí, como todos los días. Porque yo pienso no solamente nosotros mismos, sino lo que vemos afuera. Viste que hay gente, familia, que no tienen trabajo y los chicos se acuestan sin comer. Y uno que capaz comiste algo y ellos no comían. Es preocupante, es feo. Yo te digo que es feo porque yo lo estoy pasando. Relacionando con la vida actual, digamos, no. Es bastante difícil poder superar ese tipo de situación porque la vivimos todos los días. ¿Qué es lo que más preocupa? El desborde que hay de parte del pueblo, digamos. Cualquier cosa enseguida se desborda y se agrandan las cosas de manera tal que afectan a mucha gente. ¿Qué es lo que hace que uno no pueda descansar bien, dormir bien? La preocupación. La preocupación cotidiana. La preocupación de todo lo que viene sucediendo ya de hace bastante tiempo. No diría años, pero sí meses. Cada día más. Gracias. Gracias por ver el video.